Que bonitas son las aguas Que bonitas son las aguas Ya andamos en la segunda, la milpa empieza a espigar Mi fiesta chula me dice que ya empieza a filotear Pronto tendremos un maicito para podernos cazar Ya andamos en la segunda, la milpa empieza a espigar Ya se vino el corte de hoja, la milpa empieza a dorar Voy a traer amarraderas para empezar a amarrar Mi maicito poco a poco también se empieza a secar Ya andamos en la cosecha recogiendo mi maíz Y mi prieta consentida me dice ya soy feliz Pues no hay hogar tan dichioso como el que tiene maíz Ya andamos en la cosecha recogiendo mi maíz Mi pueblo dichoso espera esa gran feria del maíz Ojalá que fumigaran a esa flaguita infeliz De coyotes y hambreadores que asolan a mi país Y ya andamos en la cosecha recogiendo mi maíz Y ya andamos en la cosecha recogiendo mi maíz